Autoridades de la Ciudad de México desmantelaron tres a Serra de los Clandestinos, uno de ellos en Santo Tomás Ajusco, con el objetivo de combatir la tala y la venta ilegal de madera. El cuerpo de Hipólito Mora Chávez, ex líder de grupos autodefensas, fue velado al interior de su domicilio luego de ser asesinado durante un enfrentamiento en Buenavista, Michoacán. La Conagua informó que la tormenta tropical Beatriz se convirtió esta mañana, alrededor de las 9 horas, en huracán de categoría 1, frente a las costas de Michoacán y Guerrero. El presidente Manuel Macron anunció un mayor despliegue policial, con 40.000 elementos, por la serie de disturbios que incendian las calles de Francia ante la muerte del joven Nael, de 17 años. El mexicano Sergio Checo Pérez no logró avanzar a la Q3, por lo que el piloto saldrá desde el puesto 15 de la parrilla en el Gran Premio de Austria el próximo domingo. Consulta estas y otras noticias en www.unotv.com.